Muy bien, entonces, Raúl, si usted me da permiso, ¿comenzaríamos? ¿Me parece bien? Sí, por supuesto. Ok, entonces, hoy vamos a estar con el Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia, Se Bhaktivata Swami Shira Prabhupada, y hoy vamos a estar trabajando el capítulo número 6, Dhyana Yoga, ¿sí? Es un capítulo interesante, porque acá pasan varias cosas. Una cosa que sucede, en este capítulo número 6, es que se termina la primera porción del Bhagavad Gita. Ustedes seguramente ya lo saben, el Bhagavad Gita tiene 700 versos, a su vez está dividido en 18 capítulos, que a su vez está dividido en tres secciones, ¿sí? Hay tres grandes secciones a lo largo del Bhagavad Gita, en grupos de seis capítulos. Los primeros seis capítulos son los de Karma Yoga, los que hablan acerca de la acción. Los seis capítulos del medio son los del Bhakti Yoga, los que hablan acerca de la devoción. Y los últimos seis capítulos son los del Yana Yoga, los que hablan acerca del conocimiento. Entonces, con este capítulo número 6, con el resumen que vamos a hacer el día de hoy, vamos a estar concluyendo la primera sección, la sección que tiene que ver con el Karma, ¿sí? Con la acción. Y esto es preponderante en la primera parte del Bhagavad Gita, porque justamente es Arjuna, quien no sabe cómo actuar, quien empieza con el diálogo del Bhagavad Gita. Él no está seguro, ustedes saben, ya conocen la historia, él no está seguro respecto a qué acciones tomar en relación con la batalla de Kurukshetra. Él no sabe si guerrear o no guerrear, si batallar o no batallar, si involucrarse o no involucrarse en lo que él presume que va a ser una matanza de familiares, de amigos, de personas conocidas por él. Y esa duda, esa duda existencial, que a él se le presenta al comienzo del diálogo, se traslada básicamente a lo largo de estos primeros seis capítulos. Es como el tema principal, el Karma, la acción, la actividad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esa es la duda que moviliza Arjuna durante buena parte del diálogo, y especialmente en estos primeros seis capítulos. Entonces, una cosa interesante que ocurre en el capítulo número seis es que se cierra, por así decirlo, la primera sección. Y a partir del capítulo próximo, cuando estudiemos el siete, lo que vamos a encontrar es que empiezan a aparecer más fuertemente o más predominantemente los temas relacionados con el Bhakti, con la devoción, porque justamente Bhakti va a ser el tema principal de los seis capítulos del medio del Bhagavad Gita. Son como el néctar, lo más jugoso de la obra, está en su centro, y está, por así decirlo, protegido por el Karma de un lado, y por el Dhyana o el conocimiento del otro. Entonces, Dhyana Yoga tiene que ver con la meditación, la palabra Dhyana significa meditación. Y vamos a encontrar en este capítulo varios temas de los cuales van a hablar Krishna y Arjuna. Van a hablar acerca de la mente, algo de lo cual ya han hablado y van a volver a hablar. Van a hablar acerca del Hatha Yoga. Esto es algo interesante también, porque en este capítulo es que Krishna le describe a Arjuna el proceso de Hatha Yoga, del yoga físico, del yoga que tiene que ver con el uso del cuerpo como herramienta de meditación. Y se describe en este capítulo número seis. Así que hay varias temáticas que yo he ido agrupando por versos. Van a descubrir que siempre cada dos o tres versos se toca un tema, luego se deja de lado, se trata otro, quizás se vuelve sobre algo que ya se habló. En este capítulo, por ejemplo, vamos a encontrar que se vuelve sobre el tema de la mente en varias oportunidades. Como todo diálogo, como toda conversación entre amigos, a veces ocurre que estamos charlando y la charla, la conversación, deriva para un lado y de repente uno de los amigos se acuerda de algo y vuelve, vuelve para atrás y vuelven entonces a charlar algo que ya charlaron. Sabemos que el Bhagavad Gita es un diálogo, es una conversación. Entonces cada dos o tres versos aproximadamente hay como pequeñas temáticas que Krishna y Arjuna van tratando. Y bueno, y es la forma en que yo he resumido el capítulo del día de hoy. Vamos a ir tocando no verso por verso, sino por grupos de versos. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar todas las traducciones del capítulo número 6. Así que en vez de leer verso por verso, lo que vamos a hacer es trabajar estos grupos temáticos que van ahí apareciendo a lo largo del capítulo 6. Entonces, como introducción general, acá estamos cerrando la primera sección del Bhagavad Gita. Estamos cerrando lo que tiene que ver con el Karma Yoga, con la sección dedicada fuertemente al Karma Yoga. Dhyana Yoga significa el yoga o el contacto a través de la medicación. La palabra dhyana significa medicación. Y vamos a encontrar varios temas que tienen que ver con la psicología del yoga, que tienen que ver con el Hatha Yoga. Y vamos también a descubrir algunas cuestiones conceptuales, temáticas, como por ejemplo, qué significa yogi. Para Krishna, qué significa yogi, o cómo es que Prabhupada traduce la palabra yogi a lo largo de este capítulo número 6. Cosas interesantes que van a ir surgiendo. También voy a hacer algún paralelismo o algún contacto con los Yoga Sutras de Patanjali. Es una obra, no traducida por Shira Prabhupada, pero es una obra clásica del Hatha Yoga. Y vamos a encontrar que tiene muchos puntos en común con el Bhagavad Gita, en especial con este capítulo número 6. Así que eso es un poquito todo lo que vamos a estar charlando durante la tarde de hoy. Y como siempre, bueno, ustedes ya me conocen. En algún momento tienen una duda, tienen una pregunta. Si necesitan que cortemos el diálogo, la charla, para poder tratar algún tema, por favor, no lo duden, me hablan o levantan la mano o hacen algún tipo de señas. Yo me detengo, charlamos lo que haya que charlar y después seguimos avanzando. Vamos a ver primero los textos 1 al 4. Los primeros cuatro versos de este sexto capítulo del Bhagavad Gita. El capítulo 6 comienza con una afirmación de Krishna. Y lo que dice la Suprema Personalidad de Dios es que el desapego es la verdadera renuncia. Y esto es un tema interesante. Es lo que nosotros conocemos como Yukta Vairagya. Que después se vuelve a tratar en el último capítulo del Bhagavad Gita, en el capítulo número 18. Yukta Vairagya es un concepto quizás extraño para nosotros en Occidente, porque nosotros tenemos una idea de renuncia que no es la misma idea de renuncia que se trabaja en el Bhagavad Gita. Por ejemplo, cuando yo digo... ¿Sí? ¿Alguien tenía algo para comentar? ¿Estamos bien? Ok. Sí, disculpe. Ya está solucionado el problema. Cuando yo digo renuncia en Occidente... ¿Estamos bien, Brabus? Sí, perfecto. Ah, perdón, perdón. Pensé que alguien había hablado y querían comentar a verlo. No, no, no. Ok. Gracias. Cuando yo hablo de renuncia, desde, digamos, occidente, cuando yo digo que renuncia a algo, hay una idea de que yo ya me separé, me deshice, ya no me responsabilizo por aquella cosa. Por ejemplo, renuncia al trabajo. Entonces, si yo he renunciado al trabajo, si la semana que viene me preguntan cómo están mis compañeros, cómo está mi ex jefe, o cómo está la oficina, yo les voy a decir que no sé, porque yo ya me desconecté, o me alejé, ya no estoy vinculado con ese ámbito. Sí, renuncié. Sin embargo, en el Boudicca, el concepto de renuncia es un poquito distinto. Y es que yo me desligo, pero al mismo tiempo también sigo conectado. Yukta Bairagya. ¿Y cómo explicar esto? Es que yo sigo haciendo uso de todas las cosas, pero ahora le ofrezco todo al Señor. Entonces, estoy conectado y simultáneamente estoy desconectado. Por eso, Krishna lo que plantea al comienzo de este capítulo es esta afirmación de que el desapego es la verdadera renuncia. El yogi, el yogi verdadero, no es aquella persona que se deshace de las cosas, sino que es aquella persona que conecta las cosas con lo más sublime, con lo superior, con lo divino. Ese es el verdadero yogi, por lo tanto, es el verdadero renunciante. Aparece un sentido más amplio al término de sañá, renunciante, e incluso al término de gui. Prabhupada, muchas veces, a lo largo de este capítulo, va a traducir al yogi como místico. Y esta primera afirmación que hace Krishna es muy importante porque nos cambia el eje, o nos cambia la perspectiva, de dos ideas que a veces manejamos de un modo, pero que no son de esa forma en el Bhagavad Gita. Renunciante y místico. Cuando pienso en renunciante, por lo general, en el imaginario colectivo, es alguien que se deshace de todo, que no quiere tener vínculos con nada. Es un renunciante. Y cuando hablo de místico, hablo de una persona como psicodélica, como conectada, como un sexto sentido. Y sin embargo, son dos conceptos que no se entienden de ese modo en el Bhagavad Gita, o por lo general, en este capítulo. Renunciante es una persona que simplemente tiene un desapego por el resultado fruitivo. Entonces, se amplía el sentido que nosotros tenemos de estos dos términos. Renunciante, sañás, y yogi o místico. Por ejemplo, según este primer verso del capítulo número 6 del Bhagavad Gita, quizás muchos de nosotros también somos renunciantes. A pesar de no tener el título formal de sañás, a pesar de no estar vestidos de azafrán, o usando ciertas túnicas, en el contexto en el que se está hablando el Bhagavad Gita en este sexto capítulo, muchos hombres casados, muchas mujeres casadas, muchos jefes y jefas de familia, aún así pueden ser un sañás. Y aquellas personas que quizás no hacen hatha yoga, o no hacen ejercicios de meditación, aún así pueden ser yogis místicos. Y es un verso muy interesante, porque como dije, abre el panorama respecto a estas ideas que nosotros manejamos en relación con el mundo del yoga. Del uno al cuatro del capítulo número seis del Bhagavad Gita, tenemos que se repiten muchos estos términos. Trabajo, renuncia, desapego, y aprendemos que renuncia en realidad es yoga. Cuando alguien renuncia, en realidad está haciendo yoga. Está fortaleciendo su vínculo con Dios. Y renunciar simplemente significa dejar de complacer los sentidos. Y esto es interesante, porque como dije antes, se amplía el espectro de entendimiento de qué significan estas cuestiones. También del uno al cuatro del capítulo número seis del Bhagavad Gita aparece el famoso Ashtanga, el método científico del sistema óctuple de yoga. ¿Por qué siempre decimos que el yoga es una ciencia? Porque tiene un método. ¿Cuál es ese método? Ese método es el Ashtanga, el sistema óctuple del yoga que se menciona en el texto número tres de este sexto capítulo y que también es preponderante en los yoga sutras de Patanjali. Si ustedes algún día estudian esta obra, van a encontrar que entre el segundo y el tercer capítulo de los yoga sutras de Patanjali se trabaja mucho el Ashtanga. y el Ashtanga no es un estilo de yoga. Esa es otra confusión que a veces tenemos en Occidente. No es un estilo de yoga, sino que es el método del yoga. Y cualquier estilo de yoga está atravesado de Ashtanga o tiene que tener estos ocho pasos o estos ocho peldaños de un método o de un sistema científico. y para estar elevado en el yoga tal como se describe en estos primeros cuatro versos es que tenemos que renunciar al deseo de los resultados fruitivos. Nosotros tenemos una fuerte tendencia a querer controlar, a querer poseer y a querer ganar en base a nuestras acciones. Ese deseo de tener un resultado nos impide el yukta vairagya, nos impide la verdadera renuncia. Y el verdadero yogi explica Krishna en estos primeros cuatro versos o el yogi más elevado, el practicante más afianzado en esta disciplina es aquella persona que ya no tiene deseos de los resultados de sus acciones. Así que ahí tenemos un primer resumen, así comienza este sexto capítulo. Krishna dando nuevas definiciones respecto a qué significa sañás, o renuncia, dando nuevas definiciones respecto a qué significa yogi o el practicante, el místico, y trabajando las cuestiones de la acción, de la renuncia, del desapego. Primer resumen, textos uno al cuatro. Si está todo bien, vamos a continuar, recuerden ustedes cuando quieran intervenir, abren sus micrófonos y intervienen. La segunda sección, vamos a ir ahora del cinco al siete, de los versos cinco al verso siete, acá aparece el tema de la mente, es lógico que aparezca el tema de la mente en este capítulo, porque estamos hablando del capítulo de la meditación, de dhyana, y vemos un poco el concepto de la psicología según el yoga, o la psicología de acuerdo con el Bhagavad Gita. la mente es un tema que se repite constantemente a lo largo de esta conversación o de este diálogo, y van a ver que en este capítulo aparece más de una vez. Dhyana, como dijimos, significa meditación, entonces, en estos versos del cinco al siete, estamos dentro de lo que sería la psicología del yoga, y Krishna le está diciendo a Arjuna que la mente tiene como un doble propósito, o puede jugar para dos bandos al mismo tiempo. Los famosos versos donde la mente es nuestra amiga, pero también es nuestra enemiga. Puede ser una herramienta de liberación, pero también puede ser la causa de nuestra degradación. Krishna se lo explica de esa forma a Arjuna. Lo único que diferencia una mente amiga de una mente enemiga es si esa mente está controlada, adiestrada, educada o no. Si está controlada, si está adiestrada, si está disciplinada, entonces es una mente amiga, es una herramienta de liberación. Pero si nuestra mente es caprichosa, si no está educada correctamente, si no la tenemos bajo nuestro control, se transforma automáticamente en una causa para nuestra degradación. Y conquistar la mente, conquistar la mente es sinónimo de entender o realizar a Param Atman, lo que Kaupal traduce como la superalma. Cuando nosotros entendimos el segundo nivel de comprensión de Dios, es que ahí empezamos un trabajo de adiestrar, de conquistar y de educar a la mente. Ustedes saben que hay tres niveles, según nuestra cultura espiritual, para la comprensión o el entendimiento de lo divino. Está a primer nivel es el Brahman, la energía, el cosmos, la naturaleza, la manifestación material, externa, impersonal de la suprema personalidad de Dios. Luego está el segundo nivel, Param Atma, la superalma, de la cual estamos hablando el día de hoy. Entender que Dios no solamente está en el universo, en la luz, en la fuerza, sino que también está dentro de mi corazón de una forma localizada o focalizada dentro de mi corazón. Y el último nivel, el más íntimo, el más elevado, es Bhagavan, entender que lo supremo, que lo divino, es una persona. Acá nos estamos quedando en el segundo nivel, y es la persona que logra comprender, perdón, la persona que logra conquistar la mente, es la persona que logra comprender este segundo nivel de entendimiento de lo divino, Param Atma, o la superalma. Y esto es una meta a la cual los yoguis suelen llegar. El primer nivel, el Brahman, es todo externo. Yo puedo ver la fuerza del viento, puedo ver la fuerza de un huracán, puedo ver la belleza de un atardecer, la belleza de un amanecer, puedo ver paisajes hermosos, puedo realizar a Dios viendo, observando, sintiendo, percibiendo, la naturaleza, el universo, el cosmos. Es Dios que está afuera. Pero con Paramatma es Dios que está adentro y para realizar a Dios que está adentro tengo que hacer algún tipo de ejercicio del yoga. El otro día he hablado con un devoto respecto a qué significa yoga y él me decía que una definición que él usa habitualmente es que yoga es la búsqueda hacia adentro. Tenemos muchas herramientas para buscar hacia afuera desde telescopios para ver el espacio exterior como también distintas herramientas o instrumentos para manipular el mundo que nos rodea pero hay herramientas más sutiles, más refinadas, más finas que me permiten una indagación interior y la meditación, el dhyana es una de esas herramientas. Por eso el yogi cuando empieza a practicar esta disciplina y hace uso de estos instrumentos o de estas tecnologías sutiles encuentra un segundo entendimiento de lo divino. Ya no está Dios simplemente afuera en la naturaleza en el cosmos en el universo de una forma impersonal sino que ahora también descubro percibo siento encuentro una chispa de lo divino adentro mío de una forma más cercana más íntima mucho más personal y cuando empiezo a entender a paramatma o a la superalma comienza este primer peldaño de poder adiestrar conquistar educar a la mente para que sea mi amiga y que no sea mi enemiga así que es de lo cual se habla en los versos 5 a 7 de este sexto capítulo de el Bhagavad Gita estamos bien Prabhu hasta ahí seguimos avanzando bien todos me dicen ok bueno sigamos avanzando entonces hemos visto del 1 al 4 hemos visto del 5 al 5 vamos ahora del 8 al 10 del 8 al 10 también pasan cosas muy interesantes porque Krishna empieza a hablar de distintos niveles de los practicantes o distintos niveles de aquellas personas que perciben el ser o aquellos que son yoguis como dije individuos que están practicando una vez más Prabhupada traduce yogui como místico el yogui es un místico y la comprensión del ser la satisfacción del conocimiento adquirido la situarse en la trascendencia el autocontrol poder ver a todos por igual a todo por igual es un primer paso primer síntoma para entender que ese yogui está avanzando como dije del 8 al 10 Krishna va a hablar acerca de aquellos que ya están practicando y cuáles son sus características entonces una primera característica es que el yogui el practicante entiende el ser esto hablamos recién entiende que hay un alma espiritual eterna está satisfecho con el conocimiento que va adquiriendo se empieza a situar en la trascendencia ya no solo se maneja dentro del ámbito del mundo material sino que también empieza a incorporar elementos más sutiles más espirituales en su comprensión y percepción se empieza a autocontrolar y empieza a ver que todo todo tiene a un toque de lo divino entonces es un primer nivel que alcanza el practicante o el yogui el segundo nivel es un poco más profundo no solamente ve a Dios en todo sino que ve a Dios en todos empieza a comprender a todos por igual por ejemplo para el yogui más avanzado no hay distinción entre amigo y enemigo no hay distinción entre piadoso y pecador son todos igualmente buenos para él es el trascendentalista es alguien que ya está más allá entiende o comprende a la perfección las cuestiones de cuerpo mente y alma entiende que tiene que estar ocupado en el Señor esto es lo que nosotros entendemos y comprendemos dentro de los nueve procesos del Bhakti como Atma Nivedanam el último paso de los nueve procesos del Bhakti donde el devoto o el practicante se entrega por completo al Señor esto aparece también aquí en estos versos donde se habla de aquel que está ocupado justamente en la relación con el Supremo y sobre el final aparece que es una persona el trascendentalista el yogui más avanzado es una persona libre de sentimientos de posesión y otra vez volvemos a lo que se habló al comienzo esta idea de querer poseer querer tener querer estar al tanto simplemente de los resultados aparígraha es la palabra que surge en sánscrito que significa que alguien se desprende o se desapega del sentido de posesión entonces del ocho al diez tenemos estos tres niveles de practicantes un primer nivel donde hay una comprensión del ser hay una satisfacción por el conocimiento uno empieza a autocontrolarse empieza a ver que Dios está en todo un segundo nivel donde uno ve a todos como partes de Dios donde ya no hay distinción entre amigo y enemigo entre aquellos que dicen la verdad o aquellos que mienten y un último nivel o un nivel trascendental donde se entiende cabalmente las diferencias entre cuerpo mente y alma y uno está ocupado está entregado al servicio devocional del Señor y su actitud su actitud es de aparígraha uno ya no tiene los deseos de posesión son los tres temas o los tres niveles que aparecen entre el capítulo número ocho perdón entre el verso número ocho y el verso número diez de este sexto capítulo del Bhagavad Gita vamos a seguir avanzando y vamos ahora del once al catorce y del once al catorce acá ya nos metemos de lleno en el Hatha Yoga como dije al comienzo la práctica de Hatha Yoga que es tan famosa en occidente en realidad forma parte de la categoría de Dhyana Yoga o sea el yoga que nosotros vemos muy comúnmente en occidente en los distintos institutos en las distintas escuelas en los distintos establecimientos donde se practica y se enseña el Hatha Yoga por lo general no se le enseña a los alumnos que es el Hatha Yoga un subgrupo o una subcategoría dentro de un grupo más amplio o una categoría más amplia de yoga que es Dhyana y todos esos ejercicios físicos que las personas realizan todos los días en distintos lugares del mundo en distintas escuelas con distintas prácticas tienen un único objetivo y el objetivo es ayudarnos a meditar en el Señor Supremo todas las asanas todas las posturas son simplemente ejercicios para poder profundizar nuestra meditación por eso en este capítulo número 6 Krishna le describe a Arjuna algunas prácticas que tienen que ver con el Hatha Yoga ¿por qué? porque el Hatha Yoga está incluido dentro de la categoría más amplia de Dhyana Yoga algunos consejos que le da Krishna Arjuna es que tiene que ir a un lugar apartado se habla acerca de lo que hoy sería una mat o una esterilla se habla sobre un colchón de hierba cuya piel de venado telas sobre la cual uno tiene que sentarse para meditar y hacer su práctica hay que estar firmemente sentado hay que fijar la mente en un punto hay que mantener el celibato hay que estar recto hay que estar erguido y por último por último y lo más importante hay que meditar en Dios hay que meditar en Krishna este es el sistema que Krishna le describe a Arjuna en el capítulo número 6 del Bhagavad Gita y es lo que nosotros hoy comprendemos como Hatha Yoga el yoga físico el yoga del cuerpo el yoga de las asanas de las posturas de las contorsiones de nuestros miembros de los brazos de las piernas de la espalda etcétera 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 todo esto aparece entre los versos 11 y 14 de este sexto capítulo en el verso número 15 en el verso número 15 está la aseguración está la confirmación de Krishna de que una persona un místico un yogui que practica correctamente este sistema puede alcanzar el reino de Dios la última vez que nos encontramos también hicimos una charla sobre la meditación y yo me acuerdo haberles leído una cita de Shila Prabhupada donde Prabhupada les aseguraba en el Shri Mat Bhagavatam nos asegura a todos nosotros que alguien que por ejemplo el Ashtanga Yoga este método del cual hoy hablamos que el Ashtanga Yoga también tiene que ver con el Vaishnavismo el Ashtanga Yoga también es una práctica devocional del Bhakti porque estas etapas Yama Niyama Pranayama Asana Dhyana o sea todas estas etapas del Yoga autocontrol regulación posturas control de la mente control de la respiración también nos sirven a nosotros como devotos y si alguien las ejecuta perfectamente como encontramos ahí en el verso número 15 Krishna dice asegura le promete al místico le promete al yogui que si uno hace correctamente su práctica de yoga física así también se llega al reino de Dios o a la morada de Krishna es un verso muy interesante y para tener en cuenta porque Prabhupada después en el Srimad Bhagavatam en ese verso en ese significado que les leí hace unas semanas atrás asegura que el Ashtanga Yoga es una práctica Vaisnava fidedigna Prabhus ¿cómo venimos? ¿estamos bien? más o menos se va entendiendo cómo viene el capítulo si alguien tiene algo para decir algo para comentar todo bien Prabhu no hay preguntas por ahora no hay preguntas perfecto entonces venimos bien vamos a seguir avanzando vamos ahora del 16 al 19 una nueva sección capítulo número 6 del 16 al 19 y acá entramos en las regulaciones del yogui ¿cuáles son las regulaciones del yogui? según el Ashtanga estaríamos ahora en el peldaño o en la etapa de Niyama dentro del Ashtanga Yoga el Niyama es el momento de las regulaciones cuando hablamos de regulaciones estamos hablando de hábitos estamos hablando de una disciplina estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos sadhana una rutina para el practicante y se hablan de hábitos que tienen que ver con el comer dormir recreación trabajo trabajo y básicamente lo que Krishna le explica Arjuna es que tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio en nuestra práctica tenemos que tener una gastronomía o una alimentación equilibrada tenemos que tener un descanso equilibrado tenemos que tener momentos de ocio equilibrados y tenemos que tener un trabajo equilibrado si alguna de estas funciones se desequilibra o sea si por ejemplo trabajo de más o estoy ocioso de más o duermo de más o como de más o como de menos o duermo de menos o me recreo de menos o trabajo de menos va a haber un problema va a haber un conflicto van a surgir las tensiones en mi práctica en mi rutina en mi sadhana el ejemplo que Krishna da entre estos versos es el de la lámpara que no tiembla la lámpara que no tiembla que mantiene su llama firme recta es lo que nosotros llamaríamos dhira Krishna habla de esto Prabhupada después también lo menciona en algunos significados en algunos de sus comentarios el concepto de dhira una persona firme una persona estable una persona ecuánime equilibrada y es importante dentro de nuestras regulaciones mantener un sano equilibrio que la regulación no sea un impedimento para la meta que quiero alcanzar la otra vez no fue con ustedes pero creo que fue con otro grupo de devotos hablamos sobre la etiqueta Vaishnava y una de las cosas que yo mencionaba con respecto a la etiqueta Vaishnava es que tenemos que tener cuidado y que no se nos vuelva un dogma que nos juegue en contra porque si la etiqueta se vuelve muy rígido si se vuelve opresivo si se vuelve represivo entonces mi práctica espiritual va a verse afectada se va a ver perjudicada porque no voy a tener espacio para poder alcanzar la meta que quiero alcanzar que es tener y desarrollar más amor puro por Dios ¿sí? algo interesante en nuestra tradición es que todo lo que hacemos todo lo que hace un Bhakti Yoga es para incrementar su amor por Dios si yo de repente me encuentro en una situación donde lo que estoy haciendo me está volviendo una persona de un corazón más duro entonces algo mal estoy haciendo y esto es un poco de lo que habla Krishna en esta sección del capítulo número 6 estamos entre los versos 16 y 19 un equilibrio en nuestro niyama un equilibrio en nuestras regulaciones tenemos que tener un momento para comer tenemos que tener un momento para dormir tenemos que tener un momento de ocio tenemos que tener un momento para la recreación y tenemos que tener un momento para trabajar ¿sí? todo eso tiene que estar en sintonía en armonía tiene que estar equilibrado porque si trabajo demasiado o trabajo poco tengo un problema si estoy muy ocioso o estoy poco recreado tengo un problema si duermo de más o duermo de menos tengo un problema si como de más o como de menos también tengo un problema y esos problemas afectan mi sadhana mis rutinas mis regulaciones tengo una pregunta en el chat para usted Kendra quiere que hablemos un poquito quiere leerla usted o la leemos nosotros como usted prefiere acá la tengo es Madhumati Devidasi pregunta Haribol una pregunta es decir que la meditación del yogui es igual al canto de Hare Krishna tiene el mismo resultado pero no sería para esta era muy buenas preguntas la que hace Madhumati Devidasi si es cierto y usted lo sabe muy bien creo que todos sabemos que la meditación o la religión o el sistema perfecto para la era de Kali es el canto de los santos nombres del señor esa es la meta esa es la la metodología prescripta para este momento histórico en particular vamos a ver ahora un poquito más adelante que Arjuna contra argumenta contra todo lo que está diciendo Krishna no sé si ustedes se fijaron en el Bhagavad Gita pero a veces hay momentos en que Krishna y Arjuna se cruzan o sea no siempre están de acuerdo o no siempre opinan lo mismo sobre un tema y uno de los cruces que hay entre Krishna y Arjuna va a aparecer ahora en un ratito porque Arjuna de hecho hace algo parecido a lo que está haciendo Madhumati Devidasi y es contra argumentar o cuestionarle a Krishna que está muy lindo todo lo que me está contando pero no me parece práctico de hecho él habla sobre que el sistema le resulta intolerable directamente entonces vamos a ver Madhumati Devidasi que se va a responder un poquito esto más adelante pero esto no quita esto no quita que en el texto número 15 Krishna le asegura al practicante o al yogui que si él hace una práctica perfecta así y todo alcanza el reino de Dios eso está dentro del Bhagavad Gita eso no lo podemos quitar no lo podemos negar pero si es cierto que para la mayoría de nosotros no estamos a la altura de las circunstancias y no podemos de acuerdo a nuestra posición actual ser yoguis perfectos en el sentido que se está planteando en el sexto capítulo del Bhagavad Gita por eso para nosotros en esta era de Kali el yoga es el canto del Maha Mantra Hare Krishna pero quizás en otras eras era más sencillo no en esa era porque ya Arjuna mismo dice que no era sencillo pero si es cierto que en otras eras el modo de emancipación era el dhyana era la meditación y quizás en esta era de Kali haya algún yogui místico perfecto que alcance la emancipación pero para el resto para el grueso bueno somos nosotros los que tenemos que cantar Hare Krishna regularmente todos los días así que Madhumati de Vidas espero haber respondido usted tiene toda la razón del mundo y vamos a ver que de hecho Arjuna hace el mismo planteo que está haciendo usted con respecto a esto Kendra le parece si hay otra pregunta Mariana y Diego Mariana y Diego dicen Hare Krishna ¿cómo se puede obtener esa regulación ni en el más ni en el menos o cuál sería la pauta para estar atento después dice soy Mariana ¿me podría ampliar un poco el concepto de la posibilidad de ser un yogui místico en la vida casado? ok vamos vamos por la primera pregunta la primera pregunta tiene que ver cómo cómo obtener la regulación correcta o sea cómo obtener el equilibrio y eso es una pregunta muy interesante y creo que es el gran desafío de todos los devotos bueno por lo menos voy a hablar por mí uno prácticamente vive haciendo malabares todos los días e intentando equilibrar familia trabajo obligaciones hijos impuestos alquiler las compras y no sé no voy a hablar por nadie pero voy a hablar por mí y básicamente vivimos de ese modo estamos intentando como contraatacar desde varios frentes al mismo tiempo y una cosa en particular que me ha servido a mí y que creo que puede servirle a todos los practicantes es empezar a reorganizar nuestras prioridades y empezar a discernir diferenciar entre lo urgente y lo importante muchas veces lo urgente y lo importante no son lo mismo hay cosas urgentes que requieren de nuestra atención inmediata y de nuestra resolución inmediata pero no significa que haber resuelto inmediatamente una cosa sea importante importante es aquello que deja un legado importante es aquello que persiste en el tiempo entonces hay que empezar a como hacer ese ejercicio de maduración espiritual donde puedo reorganizar mis prioridades darme cuenta que es urgente que es importante a que dedicarle más tiempo a que dedicarle menos tiempo y que el termómetro siempre sea el avance espiritual esto que estoy haciendo ahora sirve para mi avance espiritual si o no si sirve para mi avance espiritual como explica el upa de chambrita acepto todo lo favorable para la vida espiritual si lo que estoy haciendo no es favorable para mi vida espiritual entonces tengo que empezar a mermar tengo que empezar a bajar un poco los decibeles de aquello que quizás lo estoy haciendo pero quizás no me está dando el impacto espiritual que debería estarme dando así que Diego Mariana ese es mi humilde aporte a ese tema cómo saber cómo equilibrar nuestras regulaciones bueno mi humilde opinión mi humilde consejo es que ustedes revean su escala de valores sus prioridades qué es lo realmente importante para ustedes si Dios es lo realmente importante para ustedes entonces centren sus vidas alrededor de aquello que sirva para profundizar esa relación con Dios yo me acuerdo cuando era pequeño yo iba a catequesis yo no me crie como Hare Krishna sorprendentemente aunque ustedes se sorprendan por esto me crie como católico apostólico romano muy feliz de niño como católico apostólico romano y iba a catequesis porque me gustaba ir a catequesis no es que mis hijos me obligaban yo iba por mis propios medios nadie me arrastraba llorando hasta la iglesia yo iba caminando como un niño bien y iba a catequesis y me acuerdo no me acuerdo el nombre de la maestra pero si me acuerdo de una maestra que tuvimos que tuve y cuando a veces algún niño hacía una pregunta respecto a cómo hacer cierta cosa ella siempre respondía piensen qué haría Jesús esa era la respuesta que ella tenía muchas veces cuando le planteábamos alguna duda Jesús haría tal o cual cosa Jesús actuaría de tal o cual cosa y hasta el día de hoy eso me quedó en la cabeza y tiene un poco que ver con lo que pregunta Mariana con lo que pregunta Diego cómo nos equilibramos cuál es el equilibrio bueno piensen en sus vidas espirituales esto que estoy haciendo es bueno para mi vida espiritual esto que estoy haciendo es malo para mi vida espiritual si es bueno lo acepto y voy para adelante si es malo tengo que empezar a poner los frenos y quizás en última instancia tenga que rechazar esa cosa porque si mi prioridad es actuar espiritualmente entonces tengo que lograr esa madurez ese discernimiento y ese equilibrio entre las cosas que hago y dejo de hacer así que Mariana Diego bueno ahí va la primera parte y la segunda parte cómo ser un yogui místico en la vida de casado y bueno tiene que ver con el primer verso de este capítulo Krishna habla sobre Yukta Vairagya Yukta Vairagya significa que yo uso todo lo que tengo en servicio al Señor y los casados tienen muchas cosas para usar al servicio del Señor tienen sus sueldos su dinero sus ahorros tienen sus hijos su familia tienen su casa tienen los alimentos de la heladera todo tiene que estar utilizado en servicio al Señor tengo un auto bueno utilizo el auto para acercar movilizar devotos llevar gente de un programa a otro tengo mi hogar en mi hogar yo puedo hacer programas puedo tener grupos de estudio puedo hacer kirtans tengo mis alimentos en la heladera en la cena entonces en vez de simplemente comer ofrezco mis alimentos a Dios tengo mi sueldo tengo mis ahorros y yo puedo hacer donaciones al templo o al centro de prédica puedo ayudar a imprimir libros puedo comprar libros puedo distribuir libros si yo me mantengo casado con esa mentalidad de todo lo que yo tengo es para la satisfacción del Señor entonces soy un yogui místico casado y no tengo que renunciar en el sentido de irme a vivir a la montaña o irme a vivir al bosque o vestirme de color azafrán o de color naranja porque en el sentido de que yo estoy dándole y entregándole todo lo que tengo al Señor Supremo entonces puedo ser un grijasta un hombre casado una mujer casada y así ser como dice Krishna en el primer verso de este capítulo el místico supremo o el renunciante supremo así que Mariana Diego creo que ahí respondimos ambas consultas donde me quedé me quedé en el 16 al 19 no es cierto estábamos en el sadhana o en el tema del equilibrio en nuestros hábitos el yogui tiene que empezar a discernir tiene que empezar a trabajar los hábitos y tiene que lograr un equilibrio en sus hábitos del texto 20 al 23 aparece el concepto de samadhi que Shira Prabhupada traduce como trance y que por lo general en los textos del yoga se traduce de esta forma y acá también tenemos que hacer una pequeña aclaración porque por lo general cuando hablamos de samadhi o hablamos de trance uno tiene como el imaginario o la idea popular de algún tipo de viaje psicodélico está en trance y quedó como flasheado quedó como alunado bueno la idea de trance o de samadhi en el contexto filosófico del yoga es otra cosa y el samadhi en realidad es el vínculo indisoluble con el objeto de mi meditación yo tengo un objeto de meditación cuando hago dhyana cuando estoy meditando estoy meditando en algo cuando yo logro un vínculo cuando yo logro un yoga cuando yo logro un contacto íntimo estrecho permanente con ese objeto de meditación alcanzo el nivel o la posición de samadhi que es el último paso la última etapa o el último peldaño en el ashtanga en el método científico del yoga la mente que se abstiene por completo de las actividades materiales es una mente que alcanza samadhi aparecen algunas características de la persona que alcanza samadhi quienes son aquellos que alcanzan samadhi bueno aquellos que logran por completo desvincularse de las actividades mundanas aquel que tiene la habilidad de entender y conocer el ser el alma de comprender que somos almas esa persona alcanza el samadhi la persona que se regocija se alegra de saber y entender que es un alma esa persona también alcanza el samadhi la persona que es feliz la persona que logra una felicidad trascendental ilimitada tal como se describe en esta sección estamos hablando del 20 al 23 una felicidad trascendental ilimitada lo que nosotros conocemos como ananda bienaventuranza esa persona es en samadhi y esa persona nunca se desconecta aparece dice que nunca se desconcierta o sea nunca se corre de su eje por lo tanto ese vínculo es indisoluble esa persona está en samadhi está en la etapa más alta de la práctica del yoga donde yo como practicante alcancé la meta de mi meditación eso es samadhi es el contacto es el el vínculo profundo íntimo estrecho personal entre yo y dios cuando ese vínculo se hace se logra no se desconecta más y en ese en ese momento estoy en esta posición estoy en la posición de samadhi textos 20 al 23 del 24 al 28 volvemos a la idea de la mente o sea volvemos a hablar acerca de la psicología del yoga y aparecen algunos términos interesantes por ejemplo Krishna le dice que se necesita determinación y fe en la práctica del yoga ¿sí? ¿cómo practicamos yoga? con determinación y con fe ¿sí? abandonando nuestros deseos materiales manteniendo una inteligencia sostenida aparece el concepto de budi muchas veces hemos hablado acerca de la idea de budi ¿sí? esta inteligencia espiritual tenemos que desarrollar inteligencia espiritual para poder profundizar y madurar como yoguis si yo tengo una naturaleza vacilante o inestable de mi mente entonces no logro el samadhi no logro el vínculo necesito tener un objetivo de mi meditación necesito tener una meta hacia donde llegar en mi dhyana en mi meditación y esa meta como se explica entre los versos 24 y 28 es Krishna es Dios la meta máxima de la meditación es el Señor Supremo o la suprema personalidad de Dios y este trance samadhi se logra para nosotros a través del bhakti a través del servicio amoroso nosotros como bhakti yogis quizás no hacemos asanas quizás no no profundizamos en las posturas quizás no hacemos pranayama quizás no nos perfeccionamos en los ejercicios de respiración pero así hacemos servicio devocional servicio amoroso y nuestro contacto nuestro samadhi se logra a través del bhakti a través del amor que desarrollamos por Dios y eso está entre los textos 24 y 28 del sexto capítulo de el bhakti estamos bien devotos como vamos hasta ahí alguien tiene una duda una consulta te escucho un poco mal a ver a ver me escuchas ahora si ahora si corto un poco maladeva maladeva me escucha te estoy recibiendo bastante mal quiere por ejemplo hacer la pregunta por el chat para que no se pierda el contacto pero yo lo escucho bastante mal es como vieron parece como una invasión antígena quizás varadeva fue abducido hay alguien que por favor confirme que varadeva me ha aún está en la tumba ahí está varadeva pronto ahí ya más también estaba queriendo secuestrar varadeva también me auspicio bueno quería preguntar muchas distintas muchas distintas 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 el tema del equilibrio hace énfasis en el tiempo del equilibrio entonces también desde el punto de vista del conocimiento debe tener tiene que apagar alguna conexión tiene dos conexiones aparentemente hay algo que está como saturado si es como si tuviera dos conexiones entendí algo de las disciplinas del yoga y el equilibrio a ver ahora ahora puede ser bueno sí ahora sí te amplío el tema ahora sí en muchas disciplinas el tema del equilibrio es un tema central en cualquier disciplina física social yo te quería preguntar si también desde el punto de vista del conocimiento médico por lo que expusiste el tema del equilibrio es central es es troncal digamos central sí sí es tal cual como usted dice el equilibrio es necesario para el buen desarrollo de cualquier disciplina entre ellas la disciplina del yoga por eso como hablábamos antes del 16 al 19 de este capítulo está como el énfasis puesto Krishna como que subraya este tema de las regulaciones de que tiene que haber un una ecuanimidad un equilibrio en nuestra práctica no tenemos que estar desbordados pero tampoco tenemos que estar holgazaneando tirados en casa viendo la tele tiene que haber un punto del medio donde podamos desarrollar correctamente nuestra sádana nuestra nuestra rutina espiritual está el ejemplo del gimnasio bueno nuestro maestro espiritual ya que somos hermanos somos todos con Janmas también nuestro maestro espiritual da el ejemplo del gimnasio no sé si ustedes lo escucharon alguna vez si yo voy al gimnasio si yo por ejemplo voy al gimnasio y quiero fortalecerme tonificar mi cuerpo si quiero tener músculos no sé quiero bajar la barriga para lo que sea que esté yendo al gimnasio si yo voy al gimnasio y no hago un ejercicio que me haga algún tipo de exigencia entonces mi cuerpo no se tonifica si yo tengo que levantar pesas y las pesas digamos son de plástico y no pesan nada o si en vez de hacer una serie de 10 abdominales hago una abdominal o sea si yo no me exijo si no me no me no me pongo a prueba entonces los músculos nunca van a aparecer yo necesito en un sentido exigirme levantar cosas de peso y hacer cierta fuerza para que mi cuerpo se tonifique ¿qué pasa si yo levanto de más pesas de más o hago abdominales de más me puedo lastimar me puedo desgarrar me puedo quebrar entonces me termino dañando ese ejercicio que hasta recién era bueno era benigno que me ayudaba a tonificar del cuerpo si me paso de rosca ahora es maligno me está lastimando me está dañando y si me quiebro si me desgarro si me rompo algo tengo que detener la práctica ya no puedo ir más al gimnasio ahora tengo que quedarme en mi casa y pongo entre en parate en parate o en el freezer mi proceso de desarrollar músculos o tonificar el cuerpo bueno similarmente con la vida espiritual si alguna de las prácticas me está haciendo más daño que bien entonces tengo que tener cierta experiencia o madurez o booty o discernimiento para entender que quizás o me estoy pasando de rosca o la estoy haciendo mal quizás necesito el consejo de un devoto mayor de una guía de una ayuda como también tenemos en el gimnasio no es que vamos al gimnasio y a nosotros se nos ocurre a ver dale metele metele más pesas porque yo seguro lo puedo levantar hay un instructor y alguien que nos dice tenés que hacer cinco series de abdominales tenés que hacer cinco series de fuerza de brazo y sabés que durante el primer mes no vamos a levantar pesas vamos a trabajar otras cosas y después levantamos las pesas tenemos un guía alguien que nos instruye y nos ayuda bueno en la vida espiritual está el Diksha Guru el Shiksha Guru los devotos amigos confidentes que nos ayudan nos guían y nos pueden como marcar cuando me estoy yendo de mambo cuando me estoy descarrilando o al revés también me pueden a veces me marcan y a veces no nos gusta nos marcan cuando no estamos haciendo nada ¿no? Prabhu hace tres meses que no te veo en el programa está todo bien ¿no? y bueno ¿qué me estás diciendo? che loco levantate un día y andá vamos a andar con el Krishna juntos hagamos algún tipo de servicio juntos entonces para bien y para mal tengo que lograr ese punto de encuentro a veces me doy cuenta yo solo y a veces me lo marca otra persona es igualmente bueno el punto es encontrar ese equilibrio porque si no logramos ese equilibrio me 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 salgo de eje y cuando me salgo de eje la práctica se desmorona muy bien muchas gracias Prabhu gracias a usted Prabhu Haribo bueno hay una pregunta en el chat de madre Madhumati Madhumati madre Madhumati dice ¿hay algún pasatiempo que marca el comienzo del canto de Hare Krishna en esta era? muy buena pregunta no sé si hay un pasatiempo exacto que determine el canto de Hare Krishna en la era de Kali si sé que por ejemplo en el Bhagavad Gita Krishna habla acerca de de los médicos esto ya es una era anterior ¿no? sabemos que el Bhagavad Gita ocurrió durante Dua Parayuga durante la era inmediata anterior a la nuestra y después tenemos el gran ejemplo de Shri Chaitanya Mahaprabhu que es la persona que inaugura el Harinam Sankirtan como religión como un proceso de yoga fidedigno pero es una muy buena pregunta tendríamos que le tendría que investigar madre a ver si hay algún pasatiempo o quizás algún devoto que esté participando de la charla quizás conozca exactamente el pasatiempo pero bueno yo podría decirle eso sabemos que en el Bhagavad Gita Krishna mismo en Dua Parayuga en la era anterior ya está hablando acerca del canto de los santos nombres la importancia del canto de los santos nombres y después tenemos por supuesto el ejemplo de Shri Chaitanya Mahaprabhu y su equipo de trabajo el Panchatatua que directamente inauguraron el movimiento Hare Krishna en el sentido de ir de pueblo en pueblo de aldea en aldea cantando los santos nombres de Dios así que hasta ahí puedo responder me comprometo en investigar si hay algún pasatiempo exacto que marque el comienzo del canto de Hare Krishna en la era de Kali bueno avanzamos nos hemos quedado en el texto número 28 del 24 al 28 todas las cuestiones una vez más de la psicología del yoga o de la mente ya por segunda vez que aparecen aquí y en la conclusión la conclusión de estos versos es que el yogi o el meditador perfecto es el meditador que reposa su mente en Krishna que tiene como objetivo alcanzar al Señor Supremo ese es el meditador perfecto según Dios en el Bhagavad Gita del 29 al 38 se vuelve o se insiste en esta idea de quién es el yogi perfecto quién es el místico perfecto quién es el practicante perfecto y es básicamente aquel que puede ver a Dios en todas partes aquel que ve a Dios en todo la persona autorrealizada es un yogi perfecto en estos versos aparecen estas frases hermosas donde Krishna dice que aquella persona que nunca lo pierde a él él nunca lo pierde al yogi hay un contacto hay un vínculo yo nunca lo pierdo a él él nunca me pierde a mí y la persona que se dedica como dijimos antes al servicio devocional amoroso al bhakti ese es el yogi perfecto entonces entre el 29 y el 32 aparecen algunas características algunas particularidades de quién es el místico perfecto quién es el practicante perfecto aquel que ve a todos con una visión de igualdad aquel que practica el servicio devocional aquel que se autorealiza aquel que ve a Dios en todas partes y como dice Krishna aquel que nunca se pierde de su vínculo o de su contacto con el señor supremo del 33 y 34 vamos a hablar ahora los textos 33 y 34 y acá aparece como habíamos hablado con Madhumati de Vidas el contra argumento de Arjuna entre los textos 33 y 34 aparece un poco que Arjuna le hace un planteo a Krishna y básicamente el contra argumento es que el sistema de yoga que Krishna estuvo explicando y manifestando hasta ese momento es impráctico e intolerable es una palabra de Arjuna en estos dos versos estamos hablando del 33 y el 34 el sistema es impráctico para él es intolerable para él él dice que la mente es muy inestable es muy inquieta es obstinada es turbulenta aparece la famosa frase que controlar la mente es más difícil que controlar el viento y son los contra argumentos son los planteos que Arjuna le hace a Krishna con respecto a todo lo que le estuvo explicando hasta recién Krishna está muy bien todo lo que me decís es muy lindo suena perfecto pero para mí no me sirve a mí me cuesta yo no puedo desarrollar este tipo de yoga físico que vos estás describiendo eso básicamente el contra argumento o el planteo de Arjuna la respuesta de Krishna viene en los siguientes versos en el verso 35 y el 36 y él dice que se puede hacer yoga pero hay que tener en cuenta dos elementos claves no importa si somos casados si no somos casados si somos jóvenes si somos ancianos si somos hombres si somos mujer no importa nuestra posición donde estemos como seamos hay dos elementos claves para la práctica del yoga y Krishna las describe como una práctica adecuada y el desapego práctica y desapego esas son las dos claves fundamentales para ejercitar el yoga las palabras en sánscrito son avyasa avyasa y vairagya práctica y desapego y fíjense acá les traje una cita de los yoga sutras de Patanjali si Patanjali usa muchas expresiones o muchos muchas ideas muchas palabras sacadas del Bhagavad Gita en el 1.12 de los yoga sutras en el verso 12 del primer capítulo de los yoga sutras de Patanjali fíjense como Patanjali describe el proceso de control mental o sea como el yogui controla su mente Patanjali dice esto estos procesos son controlados a través de la práctica y el desapego es exactamente lo mismo que Krishna le plantea Arjuna entre los versos 35 y 36 le da exactamente las mismas dos características que son necesarias fundamentales para que nosotros podamos practicar algún tipo de yoga avyasa y vairagya práctica y desapego tengo que ser constante determinado en mi práctica y tengo que desapegarme si algún día me sale bien si algún día me sale mal si algún día pude más si algún día pude menos constancia la práctica es igual a constancia el sinónimo es la tengo que tengo que mantener la práctica no tengo que detener el proceso práctica y desapego si dos cosas que aparecen en estos textos 35 y 36 vamos al 37 al 39 vamos a ir cerrando ya estamos casi en la recta final de los versos del día de hoy del 37 al 39 viene otra pregunta de Arjuna Arjuna vuelve a hacer una consulta ya quedó satisfecho con la respuesta de Krishna ok es difícil el yoga pero si practico y me desapego entonces quizás puedo lograrlo y él hace una pregunta muy interesante ahora qué pasa con el yogui que no alcanza la meta esa es básicamente la pregunta de Arjuna entre los versos 37 y 39 Arjuna consulta por el destino del trascendentalista que fracasa o sea que no logra terminar con su proceso qué pasa con el yogui que no alcanza la meta de la emancipación y del texto 40 al 45 viene la respuesta de Krishna y Krishna responde en tres partes Krishna responde que primero el bien nunca es vencido por el mal esta idea de que cualquier actividad auspiciosa nunca es destruida en ninguno de los tres mundos esta idea básicamente de que no hay ni pérdida ni disminución esto lo hemos escuchado lo vemos también aparece en otra en otra sección del Bhagavad Gita no hay ni pérdida ni disminución en la actividad espiritual entonces primero Krishna dice cualquier avance que vos hagas es bueno eso nunca se va a perder y en caso de que el yogui no termine con todo el proceso hay tres opciones dice Krishna la primera opción es que uno pasa muchísimos años viviendo feliz en los planetas celestiales o sea que uno avanza se eleva hasta lo que sería el reino celestial el planeta o el mundo de los semidioses esa es una posibilidad para el yogui que practicó pero no logró emanciparse otra posibilidad es que uno nace en una familia virtuosa o de la rica aristocracia dice Krishna esa es otra posibilidad uno nace o aparece reencarna en una posición materialmente favorable otra posibilidad para el practicante que no logra regresar al reino de Dios y por último que uno aparece en una familia de trascendentalistas o sea que uno nace en la familia de un devoto y ya desde el nacimiento tiene las herramientas y las posibilidades para concluir con el proceso y volver de vuelta al reino de Dios a casa volver de vuelta con Krishna entonces son esas tres posibilidades aparezco en el mundo celestial disfruto en el planeta de los semidioses una posibilidad si no termino con mi práctica otra posibilidad es que aparezco en el planeta tierra pero en una situación materialmente muy favorable y la última es que nazco entre devotos y son esos devotos mis propios padres los que me están dando las herramientas y las facilidades para poder concluir con la práctica que yo no logré terminar hasta el momento versos del 40 al 45 y los últimos dos versos 46 y 47 las recomendaciones finales tienen que ver con Krishna explicándole una vez más a Arjuna quien es el yogi perfecto quien es el mejor meditador quien es el mejor practicante y explicándole Krishna a Arjuna que ser un yogi ser un místico ser una persona que tiene una relación directa con Dios es superior a todo es superior a ser un simple trabajador es superior a ser una aceta Krishna le recomienda a Arjuna vos siempre tenés que ser un yogi incluso en el campo de batalla vos no tenés que perder tu conexión conmigo si vos vas a luchar ahora en Kurukshetra y simplemente sos un soldado simplemente sos un guerrero no es lo máximo de tu potencial no es la mejor versión de vos mismo vos tenés que ser ese guerrero pero en contacto conmigo vinculado a mí tenés que ser un yogi guerrero un guerrero yogi un yogi refugiado en mí con fe en mí prestándome un servicio amoroso trascendental a mí y Krishna explica justamente en ese último verso que la persona que mantiene su posición pero mantiene su contacto con Dios es el yogi perfecto es el superior por encima de todos los meditadores y de todos los practicantes así que bueno ahí hemos tenido un resumen general de este sexto capítulo del Bhagavad Gita tal como es su divina gracia hace Bhagavad Gita Swami Shira Prabhupada Dhyana Yoga el capítulo de la meditación uno de los pedaños dentro de la genera del yoga y y bueno y lo hemos estado viendo verso por verso por así decirlo haciendo un repaso general donde se habló acerca de la mente se habló acerca de la renuncia del desapego del trabajo se habló acerca de los conceptos de yoga los conceptos de samadhi los conceptos de justamente la mística y demás cosas que tienen que ver con este Dhyana Yoga ¿sí? así que devotos veo en el chat voy a ver chequear el chat porque veo que hay varias personas que escribieron y si alguno tiene una consulta más o una pregunta más bienvenido sea Devakilanda Prabhu de Uruguay Hare Krishna para la madre Madhumati ah muy bien quizás el Chaitanya Chaitamrita Adirila capítulo 13 textos 19 al 21 muy bien muchas gracias tengo ahí mi apuntador fiel gracias Devakilanda haciendo producción desde Uruguay muchas gracias y Prabhu Yanmastami ¿puede ampliar el concepto de desapego? muchas gracias Yanmastami por la pregunta sí un poco lo que hablábamos antes Bairagia desapego desapego significa que yo uso todo para la satisfacción del señor eso es desapego desapego no significa que yo me deshago de las cosas o que artificialmente renuncio a las cosas por ejemplo yo tengo un estoy alquilando una casa ¿no es cierto? de hecho literalmente alquilo una casa entonces para ser un renunciante significa que yo ahora abandono la casa llego toda mi familia a vivir a la calle y eso me hace más elevado que una persona que vive en un hogar no no me hace más elevado per se lo que yo hago es uso mi hogar mi casa para el servicio del señor entonces dentro de mi hogar tenemos nuestro altar donde atendemos al señor en su forma de de archa en su forma de deidad en mi hogar no ahora porque la situación de bioseguridad no lo permite pero hemos realizado muchísimos programas espirituales devocionales en mi hogar durante mucho tiempo leemos las escrituras ofrecemos los alimentos tomamos pasada entonces podemos realizar muchas actividades espirituales dentro de mi hogar entonces yo no renuncio al hogar pero si estoy desapegado del hogar porque entiendo que no es mi hogar es la casa del señor y yo soy como una especie de casero de un cuidador que está manteniendo la casa del señor entonces desapego básicamente significa que yo hago uso de las cosas que tengo para la glorificación y el servicio del señor cualquier cosa cualquier cosa todo lo que yo tenga el auto la casa el trabajo la familia algún tipo de conocimiento algún tipo de habilidad todo lo que yo tenga se pone al servicio del señor y eso es desapego ¿le parece bien Braú? ¿se entendió un poquito ahí la respuesta de qué significa desapego? que no sea mi familia ahí también estoy teniendo problemas estoy teniendo algunas dificultades para oírlo es el dúo macana no lo que pasa es que está con otra computadora es como en el colegio profe sepárenlos sepárenlos que hacen lío no yo quería preguntar con respecto si por ejemplo a tu esposa por ejemplo el desapego con respecto a tu esposa por ejemplo o a otras personas como por ejemplo pueden ser los hijos ¿me escuchaste? sí el desapego como hacia los familiares digamos más directos más íntimos la esposa los hijos ese tipo de desapego como familiar doméstico sí bueno primer consejo no se desapeguen mucho de la esposa no sé que quieran encarar un divorcio bueno en mi caso no hay problema porque ya dejó el cuerpo y no sé por dónde andará por otro lugar seguramente está avanzando en su viaje también sí seguro el desapego en este caso es no sentirnos los propietarios básicamente desapego significa no sentirse el propietario entonces yo tengo mi esposa yo tengo mi esposa pero mi esposa no es de mi propiedad no es un objeto que yo puedo decir es de mi propiedad y yo hago lo que yo quiero con ese objeto no es una entidad viviente es una entidad viviente y su amo y señor es Krishna no soy yo y lo mismo sucede con nuestros hijos yo amo profundamente a mis hijos pero también entiendo que son entidades vivientes independientes a mí y creo que con los hijos es a veces es fácil de entender que opinamos distinto y los hijos no siempre hacen hacen lo que el padre dicta y uno tiene que comprender y comprende entendiendo que uno no es el propietario nosotros no somos propietarios somos sirvientes entonces el desapego tiene que ver con eso que podamos profundizar desarrollar realizar la idea de que no somos propietarios somos sirvientes y que me caso o decido vincular mi vida material con otro sirviente de Dios o con otros sirvientes de Dios si entre todos podemos hacer una ofrenda al Señor buenísimo bienvenido sea nos va a ayudar a todos como núcleo familiar todos estamos yendo hacia el mismo lugar pero a veces hay que también desapegarse hay situaciones donde eso no es posible o a veces las cosas no suceden como nosotros queremos tenemos que respetar la autonomía de los demás siempre y cuando dentro de los parámetros sanos no estoy hablando de que uno acepte un abuso o que acepte la violencia esas cosas hay que ponerle fin a esas cosas siempre estamos hablando dentro de un contexto familiar sano responsable equilibrado y tiene que ver con eso es mi esposa en un sentido pero no es mi esposa no es mi cosa no es de mi propiedad o mi mujer es la persona con la cual yo he decidido avanzar en conciencia de Krishna porque creo que es la mejor pareja para esta encarnación que me va a mí a permitir ser la mejor versión de mí mismo en relación con Dios pero no es mía si inclusive eso se puede aplicar hasta cuando perdés a tu esposa exacto también y eso te da tranquilidad en el sentido de que bueno porque yo esa es mi primera pregunta cuando yo tenía 24 años y fui a una escuela de yoga y personalista porque los devotos todavía no estaban en Argentina y hice esa pregunta que si yo tengo una esposa y se muere bueno que pasa dejó de ser mi esposa entonces el que estaba disertando me dijo eso justamente lo que me acabas de decir vos pero esa no es tu propiedad pero yo por supuesto que no lo entendí en ese momento lo puedo entender ahora después de muchos años gracias no gracias a usted gracias a usted también hay familias eternas por ejemplo hay esposos y esposas eternas sabemos de Madre y Azoda Nanda Maharaj son esposos y esposas eternamente porque el servicio que hacen los mantiene unidos por toda la eternidad pero en el caso de otras entidades vivientes como por ejemplo nosotros son servicios a veces temporarios y estamos juntos durante un tiempo prestamos servicios juntos durante un tiempo y después nos separamos y prestamos servicios por separado o independientemente y a veces también pasa con los devotos hay devotos que a veces vienen y hacemos cosas juntos después ese devoto se mudó y se fue a otra ciudad y ya no hacemos ese servicio juntos pero durante un tiempo Cris ya nos unió el servicio nos unió y aunque estemos a la distancia igual nos reconocemos seguimos siendo amigos yo sigo teniendo un afecto por él pero no lo puedo obligar a volver o sea no es de mi propiedad no es que yo lo llamo de vuelta y él está obligado a volver si él es satisfecho en su ciudad haciendo su servicio nuevo entonces yo tengo que eso lo tengo que respetar perfecto gracias gracias tengo algo en el chat deva deva haré krishna santo haciendo un comentario en el chat dice la mejor forma de desapego es entender que la familia es de krishna que yo no soy el dueño de nada muy bien si lo que hablábamos recién yo no soy el dueño de nada soy el sirviente de lo que puedo de todo en el mejor de los casos pero de lo que puedo para cada entidad viviente tengo que servir yo estoy a disposición al servicio de los devotos muchas gracias deva deva pro buen provecho deva deva pro muchas gracias muchas gracias por la clase no sé si alguno ya tiene la última pregunta o vamos cerrando y agradeciendo y poniendo los temas que no 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 al contrario no no si al contrario mirá son 21 y 21 increíble esto sí esto es el yoga místico el yoga místico es que yo dé a tiempo una clase no es buenísimo si hay más preguntas pueden hacerla no sé si Kendra hay preguntas en el chat en el chat no en el facebook no no hay preguntas en el facebook buenísimo buenísimo muchas gracias Kendra bueno entonces tenía una pregunta que que cuando estaba escuchando apego y desapego uno puede interpretar como que uno se apega a lo material pero no se desapega entonces entra en una confusión que a qué me tengo que desapegar y y tratar de usarlo para para conciencia de Krishna y creo que 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 vos lo estabas explicando perfectamente con eso si tengo una casa lo doy todo para Krishna con la ubicación de no poder molestar a las otras a las otras partes de mi familia no porque puede ser que que no sea siempre el mismo caso de que toda la familia sea consciente de Krishna y uno quiere ser consciente de Krishna y está haciendo programas y las personas que están ahí conviviendo no 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 desean estar entonces cómo cómo se resolvería esa esa situación porque hay muchos devotos que muy bueno el planteo porque es como usted dice no siempre hablamos del del apego material pero también hay que trabajar el desapego material no es la otra la otra cara de la moneda no entonces estamos como constantemente estás muy apegado estás muy apegado pero también tengo que trabajar el desapego no y en el caso de la familia mi humilde recomendación lo que a mí me ha servido me ha servido así en lo personal es que uno tiene que que coordinar con su familia porque incluso entre devotos hay distintos niveles de entusiasmo hay distintos niveles de entrega todos somos vajnavas pero al mismo tiempo somos individuos y es como usted dice por ahí uno quiere hacer programas todos los días y la pareja quiere hacer programas tres veces por semana ¿quién tiene razón? ¿quién está equivocado? o sea los dos tienen razón nadie está equivocado y como pareja como familia como unidad hay que sentarse y charlar y decir ok vamos a entregar nuestra vida a Dios ¿cuál es el plan? ¿cuál es la estrategia? entonces bueno los fines de semana podemos hacer programas ok los fines de semana hacemos programas y de esa forma es perfecto de esa forma es perfecto no es que un devoto es más que el otro o un devoto tiene razón y otro devoto está equivocado los dos tienen la razón y los dos son buenos devotos los dos quieren entregar su vida a Krishna y y ser un matrimonio es respetarse ¿no? respetarse el uno al otro los tiempos del uno al otro acompañar el uno al otro ¿no? y es eso hay que cuidar a la familia si hay niños pequeños hay que cuidar a los niños pequeños ¿no? si hay ancianos en la familia hay que cuidar también a los ancianos de la familia ¿no? imagínese quiero hacer un Kirtan rabioso todos los días y tengo no sé un familiar enfermo que estoy cuidando en mi casa y bueno podría ser un poquito más respetuoso y quizás puedo detener el Kirtan furioso y cuidar a mi familiar ¿no? y eso no me hace peor devoto ¿no? hay que encontrarle la vuelta ¿no? después el familiar se recupera y bueno y volvemos volvemos con los programas de Kirtan ¿no? ¿cuál es el problema? pero hay mucho hay que hablar tiene que haber mucha conversación sobre todo entre el marido y la mujer ¿no? que son como los bueno sabemos por favor que nadie se ofenda ¿no? pero sabemos que el matrimonio es aquella unidad donde uno siempre tiene la razón y el otro siempre dice sí querida ¿no? esa es la definición básica de matrimonio ¿no? uno siempre tiene la razón y el otro siempre dice sí querida es el matrimonio perfecto ese matrimonio no puede fallar y si hay una Vaisnavi a cargo del hogar es casi un éxito asegurado ¡Aribón! no, yo estoy muy agradecido yo en lo personal estoy muy agradecido tengo una una Yatrini una Vaisnavi guerrera a cargo de mi casa y todo es perfecto yo solamente me dejo fluir me dejo llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!